No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si se habitara en la luna habría más astronautas que arenas en el mar Al viajes al espacio que he visto y hacer un bar, en un bar ¿Por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría olvidado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, nosotros con el machismo, ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar Terminar, terminar Y si habitará la luna habría más astronautas que arenas en el mar Al viajes al espacio que historias en un bar En un bar, ¿por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría olvidado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pida podemos, si no existe lo inventamos